Prendí un cigarro de la rato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y era tanto que lo recordaba Me duele el cora y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro de la rato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y era tanto que lo recordaba Me duele el cora y me saqué por eso me mataba Prendí un cigarro de nuevo caigo en el vicio Tantos problemas me están sacando de quicio Quiero matarme, aventarme del precipicio Porque no ha valido nada tanto pinche sacrificio Amanecí con un dolor en el maldito pecho Con un recuerdo borroso no sé que había hecho Pero dolía y era tanto el río bajo el techo Me dongelaba, me dolía, me tenía derecho A un camino tan oscuro por la soledad Estaba solo cero en río en la que no me daban Es un infierno de esta vida que me fue a tocar Socatito sea mi demonio me quiere matar Si va a doler, si va a doler que duela Y hasta mariposa vuela Vete a cagar la vela Prendí un cigarro de la rato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y era tanto se lo recordaba Me duele el dolor y es por eso por lo que lloraba Prendí un cigarro de la rato que ella no fumaba Me sentía mal por el momento por lo que pasaba Tenía problemas y era tanto se lo recordaba Me duele el dolor y me está aquí por poco se mataba Me duele el dolor y me quedaba Vaya que me limpieza o ella Me va a poner la vela No puedes hacer, no puedes hacer Pero llévame contigo Quiero que el día te abrí No puedes hacer mal por el momento No puedes hacer mal por el momento No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Here for the magic touch? Whoa! That shit ain't real! Shit! Whoa! Whoa! You disgust me! Whoa! The engine in your vehicle! Whoa! Oh! Yeah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!